Primero fueron dos ex ejecutivos de Odebrecht, Jorge Barata y el Huberto Martorelli. Días después se sumó a esta acusación un aspirante de colaborador eficaz y ahora se suma la declaración de Ricardo Paredes Reyes, ex dirigente de contratos de la constructora brasileña, para afirmar que le entregó 30 mil dólares a César Villanueva. Con este último testimonio, el equipo especial a Vallato suma cuatro las afirmaciones de que recibió dinero en el 2010 para el financiamiento de su campaña de reelección al gobierno regional de San Martín. Es altamente probable que la fiscalía pida ahora una prisión preventiva, básicamente porque por un lado ya hay bastantes indicios de su posible responsabilidad penal en hechos de corrupción, hay un nuevo colaborador eficaz que se ha revelado y en consecuencia eso aporta argumentos en torno a una prisión preventiva. Y lo segundo es lo que ya se conoce, que este intento de influenciar sobre la fiscalía del caso Lava Jato es un caso claro de peligro procesal, entorpecimiento de la actividad probatoria de la fiscalía. Entonces con estos dos elementos tenemos una combinación que para él es muy complicada y seguramente va a sufrir una prisión preventiva en los próximos días. Ricardo Paredes especificó al fiscal Germán Juárez Atoche que en su condición de responsable del proyecto San José de Ciza llamó a Villanueva para reunirse en una cafetería en el distrito de Surco para la entrega de dinero. Lo que es peligro procesal, un caso que en ese extremo está probado. La parte del delito está en una situación parecida a los otros casos, pero lo que es peligro procesal ha sido pescado en flagrancia. El expresidente del primer consejo de ministros de Martín Vizcarra afronta investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, delitos a los que se le duplica la condena por ser en agravio del Estado.